La eterna batalla de los sexos es el tema de la nueva comedia romántica Todas caen, que protagonizan Omar Chaparro y Marta Higareda. María Salas conversó con ellos en 321 Acción. Está ocupado, está muy ocupado. Es una emergencia. Te dejo. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Quién está más huracanado, Marta o Omar? Yo creo que ella, porque anda estrenando. ¡Ah, estrenando, Kido! Nosotros estamos estrenando películas. Señorita. Más conocido por sus personajes humorísticos en el cine, la radio y la televisión, Omar Chaparro se hizo famoso con personajes como Canicas, el mejor amigo del mariachi romántico de Pulling Strings. El ex policía mexicano con set de venganza de compadres. Mira quién está ahí. El profesor enamorado en No manches Frida y su secuela. ¿Qué le estoy haciendo a mi bebé? Y Sebastián, el desconfiado dueño del club de pokémones en Detective Pikachu. Realmente, ¿hay alguna táctica de seducción que funciona para nosotras las chicas solteras? Muchas veces te enamoras y entregas todo y de repente ya a la semana ya te votaron, al mes ya te votaron. ¿Qué es? ¿Qué pasa, no? Es la palabrita que yo nunca debo olvidar. Quizás. Ahora interpreta a Adán, un carismático seductor, en todas caen. ¿Qué cuerpazo tiene nuestro amigo el señor Omar Chaparro? Tenía, hay que aclarar que eso lo firmé hace más de un año. ¿Qué abdominales? Me puse fuerte para la película. ¡Qué bombons! Están perfectos. Sí, 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 qué impresionante. ¿Cuánto tiempo estuviste en dieta? Pues, ¿qué será? Cuando me enteré de la película, ¿qué, medio año? No, bueno. No, como cuatro meses. Cuatro meses. No, es que yo sí, normalmente hago ejercicio, pero para la película, sí. ¿Qué dejaste de comer? Hiciste una cosa que se llama fasting, ¿no? Una dieta que no cenabas, una cosa así o no. Fasting, eso lo hago los últimos, los últimos 15 días. 12 horas sin comer, 36 comiendo. 18, 18 horas sin comer. ¡Adiós! ¡Woo-woo!